Vaya diguita, además ley de Murphy no falla, ahora parará de llover y a eso de las dos menos cuarto así empezará a llover otra vez. Siempre llueve cuando es la entrada o la salida de los niños del cole, no falla. Bueno, broma aparte que hace muchísima falta el agua, yo encantadísima de que llueva. Estoy aquí en los aparcamientos de Mercadona, ni he desayunado ni nada todavía, he dejado a los niños en el cole, Raúl hoy no trabaja, se queda con el chiquitín en casa y me he venido yo a hacer compra, porque bueno, tengo el frigo pelado, ¿vale? Pelado, pelado, este fin de entre la quedada con mis amigas el sábado, que al final me recogí tarde, no me pude para comprar, vamos, ni ganas. Digo, mira, ya está, ya cuando empiece la semana pues me escapo de un momento y hago una comprita. Y bueno, pues como ya aquí tenemos cole lunes día 5 y miércoles día 7, ¿vale? Pero martes, jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, sábado y domingo evidentemente, martes, y hace el puente me refiero, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Que sé que es el sitio donde viváis, que no me tomo ni un café todavía, vamos. Te digo la voz de recién levantada. Según donde viváis, algunas me contáis por Instagram, estoy últimamente más activa, que hacéis el puente al comienzo de la semana, en vez de al final, aquí no, aquí se hace al final, ¿vale? De jueves a domingo. Entonces, y el martes que también efectivo, así que ya voy a hacer una compra para esta semanita, y me quedo tranquila, el puente de no tener que estar comprando comida, prefiero si hay que hacer alguna compra navideña, ¿vale? Ya me entendéis. Pues eso, pero me quito de comprar comida, guardar, grabar y demás. Así que bueno, he venido a Mercadona porque hace muchísimo tiempo que no vine a Mercadona, Mercadona me encanta, lo que pasa es que es verdad que está muy caro. Pero digo, venga, voy ahí, porque bueno, la última vez recuerdo que tampoco me pareció tan caro, que no había tanta diferencia ya con otros supermercados como antiguamente, que sí que notaba yo más el cambio, ¿no? Ya como tanto más o menos igual. Pero bueno, y nada, voy a entrar y lo que voy a hacer es que me voy a tomar un café listo en la zona esa de cafetería que han puesto nueva, porque es que necesito un café, por favor, para darle los buenos días al día. Si no, no soy persona. Me he tomado un buchito en casa corriendo, pero necesito mi café. Así que me he tomado un café y y hago la comprita. Y ahora cuando llegue a casa, pues os enseño. Ya estoy por casita, ya me estoy tomando aquí mi café. He puesto también un trocito de pan y os voy a enseñar la compra. He llegado, y tal como he llegado, he guardado, estaba lloviendo bastante, he guardado corriendo a prisa todo el congelado, vamos, llevo poca cosa congelada, pero las tres cosillas que llevaba digo, las guardo. Me pongo a desayunar y ahora os enseño tranquilamente el resto de la compra, ¿vale? Porque si no me van a dar a tanta para desayunar, porque son las 11 y 20 y estoy terminando mi café. Pero bueno, mira, así el ayuno intermitente, las 12 horas mínimo las cumplo seguro, porque estoy cenando antes de las 10 y todos los días desayuno. Desayuno a partir de las 10, ¿vale? Entonces, pues genial. Sin darme cuenta, sin esfuerzo, tengo ahí esas 12 horas para que... a ver, tengo esto sucio, simplemente las horas. Para que, como me toquetean también los niños moví muchas veces. Que manchan el objetivo. Tengo estas 12 horas para que el cuerpo, pues, se depure bien, ¿no? Pues nada, os voy a colocar la comprita, como sé que os gusta, y os la enseño. Bueno, pues ya he colocado toda la comprita, en esta ocasión la he colocado en la mesa del salón, porque está Raúl recogiendo la cocina y demás, y digo, mira, pues como lo quería ya grabar y guardar, digo, lo pongo todo por aquí, que la verdad que me ha sido muy cómodo. Lo mismo ya he partido ahora el agua aquí en la mesa del salón. Es más grande. Yo creo que es más cómodo. Sí. No, es más cómodo aquí en la cocina porque termina de recoger y guardar. Bueno, pero si lo tenemos al lado, ¿no? Bueno, os voy a enseñar. Primero, tengo que decir, vengo muy contenta porque es verdad que me esperaba yo que fuera, me esperaba yo que fuera, que estaba Luca llorando, que fuera más cara la compra, no sé por qué, me daba la sensación de que iba a ser más dinero. Y por primera vez en mucho tiempo ha sido menos de lo que yo me quería. O sea, que ya voy con el miedo en el cuerpo, de lo carísimo que está todo, que me quería que iba a ser un poquito más, pero no. Es una compra, pues, para semanita y pico, más o menos, ¿vale? Contando con que tenemos un puente de por medio, que he comprado así cositas para también yo descansar, de cocinar y eso. Vamos, poca cosa, ¿eh? Casi todo lo que llevo es para cocinarlo yo, pero bueno, alguna cosilla que otra sí que he cogido. Y bueno, no he cogido esta vez paqueteo ni cosas de estas, ¿vale? Entonces, empezando por este lado de aquí, he cogido un paquete de pan de molde, que siempre que compro, compro este 100% integral familiar. Que dentro de lo malo, pues bueno, por lo menos es 100% integral. Luego he cogido también estas tostas, que es 100% trigo de espelta integral. Estas están súper bien, ¿vale? Para... Esto lo tomamos nosotros sobre todo para cena. Me gusta mucho poner unas tostas con a lo mejor guacamole, hummus, le ponemos bacalao ahumado o salmón ahumado. Y es una cena rápida y sana. Pan de hamburguesa, pues lo mismo que el de molde. Intento comprarlo siempre. Integral ya tengo que comprar dos, porque claro, somos... Somos seis, pero bueno, comiendo la hamburguesa en pan somos cinco, porque Lucas todavía no se la come en plan bocata como los hermanos, el chiquitín. Entonces, pues bueno, tengo que comprar dos paquetes, porque con uno, pues lógicamente, no nos da. Fruta y verdura. He cogido un paquete de manzana golden. Llevo también cuatro alcausiles, que le digo yo, de estos grandes, para rellenar, para hacer un guiso de alcausiles rellenos con verdurita. Relleno de carne picada. Tengo por ahí la receta, la subiré cuando la haga también. Y bueno, es un guiso súper sano, lleno de vitamina, calentito, buenísimo. Por aquí he cogido también pimiento verde. Unos poquitos, ¿vale? Por aquí tomate de la variedad de canarios. Iba a coger tomate pera, pero estaba a dos euros el kilo. Vamos, un euro noventa y nueve. Digo, paso. He cogido estos, que también estaban bastante caros, a un euro, un euro setenta y nueve. Ahora lo miro ahí en el tique, ¿vale? Pero que estaban caros también, vaya, porque estos suelen ser los más económicos. Eso sí, sí me acuerdo que estaban para ser los más económicos estaban caros, pero bueno. Por aquí después dejar el precio, ¿vale? He cogido también dos kilos de mandarinas, que mis niños es que las devoran. Un kilo de zanahoria, plátano de canaria, está ya bastante más bajito de precio, y he cogido bastante. Por aquí he cogido cinco, y por aquí he cogido seis, once plátanos, pero claro, es que aquí con cuatro niños son también muy plataneros, nada más que se coman uno cada uno al día. Esto me dura dos días y medio, ¿vale? Es aquí. Un paquete de cuatro aguacates, un pimiento rojo grande, que este lo uso yo mucho para la pizza, para hacer fajitas rellenas, en fin, por si hago un arroz. Un paquete de este de mazorcas de maíz, que en la fridora de aire quedan exquisitos. He cogido también un paquetito de judía verde, de esta redondita, que son súper tiernas. A ver qué hago con ellas. Un paquete de castaña. Con Lucita por ahí llorando. Con la trona hecha de aprendizaje que jugó con el agua. Claro, hasta ahora que nada más que quiere estar toqueteando el agua. Y a la guardia no lo hemos llevado, porque aunque él está ya bien, no está resfriado ni nada. Pero está habiendo muchísimos casos con el tema de la bronquiolitis. Me dijo, mira, no me la quiero jugar. Para el punto de las navidades. Y bueno, por el hombre, que se me ponga ahora malito, que están los hospitales así, que están las UCI. Vamos, que tengo amigas que trabajan y es que están, dicen, están saturados. Si lo puedes evitar, tú que estás en casa, digo, bueno, pues por lo menos, mientras que está el pico tan alto con la bronquiolitis esta, me lo voy a quedar en casa y ya en cuanto, por supuesto, en cuanto de eso, lo vuelvo a llevar. Porque es que sí, lo necesito. Pero bueno, estos días, pues lo estamos dejando aquí y reguardáis. A ver, seguimos. Batata de esta boniato. Boniato. He cogido dos, que también quedan muy buenos en la freidora de aire. A ver si yo grabo una recetilla que tengo en mente. Pues ya está. Fruta y verdura, de momento, o sea, por ahí ya he terminado. Por aquí he cogido masas de hojaldre. Para cositas también que tengo en mente de hacer. De todo, lo enseñaré por el canal, como siempre. Un paquete de seis litros de leche semi. Porque Raúl compró el otro día en el cas de urgencia otro pack de seis. Así que digo, bueno, pues compro uno de seis, que para la semana ya con el que compró Raúl y con este tengo bastante. Por aquí, arroz redondo. Mira, esto es novedad, por lo menos mi mercadona. Es azúcar moreno, pero de verdad azúcar moreno, que muchas veces nos engañan con el azúcar, lo que hacen es ceñirla. Esta no, esta es azúcar, además se nota, mira. Parece como la típica, la arena mágica. Se queda ahí. Es azúcar sin refinar de caña, ¿vale? Textura suave sin refinar. Aroma caramelo. Pues me gusta usar esto. Para mí, nada, la puntita de la cuchara en el café más no uso. Antes que meterme esa carina o cosas de esas, pues prefiero un poquito de esto y ya está. Porque todavía no llego al punto de ser capaz de tomar el café sin absolutamente nada mona. Le pongo nada, una miguina de nada. Pero ese puntito, sí, si no, no me hace gracia. Luego por aquí llevo queso guda rallado, queso mozzarella, queso edan en loncha, que es el que suelo comprar para los peques, porque está muy bien. El edan, el guda. Ese que pone queso de fundillo, eso es mejor evitarlo. Es mejor siempre queso, queso, ¿vale? Entonces, pues bueno, el edan va muy bien, por ejemplo. Para los bocata, para los sanguí, que era muy rico, para las hamburguesas. Luego, a los niños les he cogido esta cuñita que viene ya precortada, que para una cena, pues es muy cómodo también y a ellos les encanta el quesito este tierno, de hacendado. Este, mira, 2,31. Este está muy bien de precio, 321 gramos. Y luego para nosotros he cogido uno fuertecito, he cogido este, el viejo tostado, que está buenísimo. Ahora, este sí es carito, 4,84. Este sale a 10 euros el kilo y este 12 con algo el kilo. Pero bueno, para el puente digo, venga, lo cogemos. Un de esto de untar, un paquetito de queso de untar. Esto, que me soluciona también muchas veces en la mañana cuando voy como a prisa y demás. En vez de tener que poner a rallar tomate, pues mira, me es muy cómodo, ¿no? Y no es caro. Entonces digo, venga, pues esto lo cojo. Además, cunde mucho. 290 gramos. Viene mucha cantidad. He cogido también mostaza al ancien original, ¿veis? Porque os quiero hacer una recetita especial también de estas económicas resultonas para Navidad. Té verde sabor a hierbabuena. Está exquisito. Y a mí ahora me gustan mucho las infusiones en invierno. Tomate frito, receta artesana, un bote grande, un pack de tres nata ligera para cocinar, un bote de nata montada para cuando hago tortita o alguna merienda especial para los niños. El que había era así lactosa. Pues ese he cogido. El otro no estaba. A ver qué está Luca hoy. Guacamole, hummus. He parado, no sé lo que es. Esto lo había enseñado, ¿no? El tabule este. Este es más chiquitito que el de Lidl. También es más barato. Pero bueno, más chiquitito. Esto, por ejemplo, lo he cogido porque, bueno, como lo que decía el puente, también yo necesito descansar. Vamos hasta ese día de decoración, de salir, de entrar. Pues digo, mira, esto me soluciona. Dos tortillas ya precocinadas. Una de patata normal y otra de patatas con cebolla. Están buenísimas. La verdad que dan el pego. Yo lo que hago, cuando las he comprado una vez para los cumple y demás, las suelo yo comprar siempre y las caliento en sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. La dejo que se dore un poquito en vez de calentar al microondas. Y con ese truco es que parecen caseras. Muy buena, la verdad. ¿Qué más cositas? Por aquí, carne. ¿Qué llevo de carne? Una bandeja de pincho de pollo, que a los niños les encanta también. Entonces, pues bueno, se lo pongo yo en sus palitos y lo hacemos en el grill. Esto también suele ser siempre de cena y lo acompaño de puré de patata normalmente. Yo os voy contando todo por si os voy dejando ahí mis ideas. Luego, esto no lo suelo coger nunca, pero se me ha antojado para hacerlo en la fridora de aire. Alitas adobadas. Igual, estos días, pues mira, me solucionan. Esto sí, sano, vamos, carne aliñada, que le ponen un majadito así de pimentón, aceite, y es que está buenísimo. Esto, yo lo he probado congelado del Lidl, así que frescos menos estarán más buenas. En la fridora de aire, se hacen un momentito, meten las alitas, programas, y te olvidan. Y tenemos comida con una buena ensala al centro y listo. Para días así de ajetreo, es genial. He cogido también un paquete de dos hamburguesas, estas gordas para Raúl y para mí, que están buenísimas. Estas son de cerdo ibérico. Y luego, estas más finitas para los niños, de vacuno y cerdo. Estas están buenísimas también, de Mercadona, que vienen seis. Y un paquete de un kilo de carne picada de vacuno y cerdo, para aliñarla y rellenar los alcauxiles. ¿Vale? Por aquí he cogido dos solomillos, porque uno es poco, para todos los que somos, es 580 gramos. Yo tengo que hacer el kilo, por lo menos. Que ya con la guarnición, pues sí, siempre me sobra, porque los niños tampoco comen mucha carne. Entre los dos paquetitos, pues eran un kilo. Este me ha salido 3,76. Este me ha salido 2,51. Bueno, de estos los precios así. Este, 4,90 al kilo, por lo tanto, 3,26, porque era... Ahí lo veis todo, ¿vale? Y este, igual, es lo mismo, 4,90 al kilo. Este me ha salido 3,42 porque trae un poquito más. ¿Vale? Kilo 200, kilo 300 entre las dos bandejas. Los pincitos de pollo sí son más caros, 7,95 el kilo. Y así ya por peso, ya está. Lo demás no va por peso. Luego he cogido para una cenita así más especial para Raúl y para mí este carpaccio de ternera, que viene ya con su queso parmillano relleno y con las tostas esas. Esto es una cena deluxe. Buenísimo. Muy bueno. He cogido también un paquete de pasta rellena, porque tengo uno en el frigo. Raúl se come casi el paquete entero y yo me como un poquito más de la mitad. Entonces, pues he cogido este para mí de berenjena, tomate y mozzarella. Estas están buenísimas, las lunas estas. Súper rico. Yo las hago así, simplemente agito en una sartén, rehogando. Cuando está así a medio hacer, le echo unas pasas. Si tengo piñones, le pongo unos piñones, si no unas nueces cortaditas. Y nada más. Luego mezclo con esto un poquito de queso en polvo por encima. Si es del buenecito de parmillano, mejor, evidentemente. Y en un momentito tenemos la comida lista. Sardinitas anchoadas también para otra cena con las tostas. Las tostas quedan mucho de sí. He cogido dos paquetitos, ¿vale? Y me gusta mucho más que las anchoas. Es un sabor más suave, no está tan extremadamente salado y son más grandes y tienen más carne. Entonces, entre anchoas y esto, sin duda me quedo con esto. Y además, no se te clava ninguna espinilla, que con las anchoas a veces sí pasa y es muy desagradable. Chacina. Pechuga de pavo. He cogido, siempre cojo la azul esta de reducida en sal. El pack de dos. Jamón cocido extra. El pack de dos. Un paquete de jamón serrano de este. De encarlobsal. Está muy sabroso este jamón. Está muy bueno. Y para la bocata de los niños y demás, lomo, salchichón y salchichón. ¿Vale? He cogido estado. Tienen ahí todavía paté, chorizo, así que ya no he cogido más. A ver, por aquí ya os lo he enseñado todo. Bueno, huevos tamaño L, quesitos de burgo pequeñitos, de estos de nata a 0%, que también me solucionan para mis cenas y demás. Mantequilla con sal. Un paquetito. De cosillas de merenda para los niños y demás. Llevo estos cereales rellenos de leche. Un paquete para los cuatro. Pero ya está. Cuando se acabe, pues se acabó. No me gusta que tampoco abusen de eso. Ya lo sabéis. Siempre os cuento. Entonces, pues bueno. Ellos se lo reparten y ya, pues cuando se acabe, se acabó. Siempre luego, pues suele haber galletas marías. Aquí está un paquete abierto que la cogió mi marido. Galletas marías. Le he cogido estos bollitos. Que digo, esto les va a encantar. Esto, para alguna merienda. Así es, lo veo como más rollo navideño. Y yo creo que es como hojaldre, pero mantecadito. Esto, no sé, tiene una pinta buenísima, la verdad. Probaré uno. Y ya os contaré qué tal. Yo creo que a los críos les va a encantar. Pues he cogido un paquetito de estos. Y les he cogido... Que les dije que les iba a coger si se portaban bien un premio. Y digo, venga, que si os portáis bien, os compro. Las madres estamos siempre igual. Les he cogido unos huevitos de estos sorpresas. He tenido que coger dos paquetes. Lo mismo ya a Luca. Bueno, Luca, como vea, que le damos un huevo a los hermanos y a él no. Ya con dos años él quiere el suyo. Por supuesto, faltaría más. Así que ya tengo que coger dos paquetes. Los dos que sobran, pues uno para el mayor seguro. Porque el mayor ese siempre sale ganando. En fin, también las ventajas de ser mayor. No va a ser todo responsabilidades o así. Huevo hilado. Que os quiero hacer cositas especiales también para Navidad, ideas y demás. Y lo he cogido sobre todo para eso. Es caro, pero merece la pena porque es que para los aperitivos y demás da mucho juego. Y para las carnes da mucho juego. Bueno, está exquisito. Un pack de 16 yogures de sabores. Un paquete de estos de petit chiquitito. Por aquí he cogido para nosotros estos de proteína. Que me los recomendasteis una de vosotras. Y desde que lo probé es que me encanta. Solo tiene 92 kilocalorías. Traen poquísima azúcar. Y vamos, yo no me lo quería porque cuando lo pruebas dices tú, Jolines. Pues trae azúcares. 5,8 gramos por cada 100. O sea, está bastante bien. Muy poquita azúcar. Luego he cogido también unos flanes de estos sin azúcares añadidos. El 00 de coco. Yo sigo con mi proceso de pérdida de peso. Pasito a pisa. O sea, poquito a poco, pero sin pausa. El Bifidu 00 que he cogido este nuevo. Con probiótico. O por lo menos no lo había en mi mercadona. Edulcorado cremoso. Está buenísimo. No parece desnatado, ¿eh? Yo compraba el Bifidu 00 cremoso edulcorado. Y ahora han puesto este que es con probiótico. No sé. O será que ahora pone probiótico y antes no. Porque realmente Bifidu significa que tiene probiótico. No sé. Bueno, caso. Que está muy bueno. Que está muy rico. ¿Qué más? Por aquí. Hay suavizante para el pelo. Que ya tenía que reponer para mí. Un desodorante también para mí de edad. Y un cepillo para el pelo que me rompieron los niños el mío el otro día jugando, ¿vale? Los muy bestias. Me lo tiraron y me lo partieron por la mitad. El mismo que este. Y nada. Y el congelado, raro. Digo, voy a poner aquí el congelado para enseñaros lo primero. Ah, que ha pintado ahí, ¿no? Bueno, de congelado, ¿qué llevo? Un paquete de un kilo, vamos, 970 gramos de merluza del cabo, tamaño grande, en filetones grandes. Que me gusta a mí así para hacerlo, lo solo hace en el horno. Se hace nada en diez minutitos con una base de patatitas y demás. Entonces, en filetes grandes, pues para los no me gusta más. Llevo un paquete de los pequeñitos de un kilo de patatas de estas de corte grueso para la fridora de aire. Estas son, o sea, esto es nada sano, ¿vale? Para que me entendáis. Pero bueno, pues lo mismo, no me soluciona así para alguna vez que otra. He cogido también unos nuggets y unas de gajo rústicas. Estas se me han antojado a mí. Para hacerlas también en la fridora de aire porque también me comentasteis una de vosotras cuando saqué las de Lidl que son tipo, parecen pringles pero son congeladas, me dijisteis alguna. Pues prueba las gajos de Mercadona que son como las del McDonald's. Y las puedes hacer a fridora de aire sin tener que freír. Están buenísimas. Dijo, ya, pues las voy a probar para que veáis que os hago caso. Pues nada más. Esto es todo. Bueno, y el total, veis, 181,99. Todo. Así que bueno, pues lo he visto bien, me ha sorprendido. Me creyó que iba a ser más caro, no sé por qué. Bien dentro, siempre digo lo mismo, bien dentro de lo caro que está todo, pero que iba yo como más asustadilla. Digo, a ver, le va a cosas carillas y digo, veremos, a ver, pero no, mira, 181,99. Bueno, pues os dejo ya, que he tenido que ya pararme y voy a ver si se duerme Luquita, que ya hemos comido y todo. Y podemos ver algo en la tele tranquilo o decorar algo, ya veremos. Os mando un besito enorme y hasta mañana.